Soy el presidente de la asociación de artesanos abejitas chotanas en la cual este es una asociación que venimos trabajando de muchos años anteriores y en la cual el 2010 nos formalizamos como persona jurídica con el único objetivo de trabajar conjuntamente y satisfacer las necesidades de los clientes actualmente somos 15 miembros de lo que es abejita chotanas este decidimos formar ese nombre este por el motivo de que estábamos unidos todos estamos unidos la asociación y por lo que trabajábamos trabajábamos en unión entonces decidimos ponerle asociación de abejitas chotanas Este yo integraba el grupo a la asociación pero no era usuaria después mi mamá la señora orella terrillo me dijo que me integrara al grupo y ahí me integré a la asociación Este ofrecemos nuestros productos lo que es al mercado acá a las ferias también tenemos este algunos pedidos que tanto en cajamarca en lima y también ahorita actualmente lo que es también parte de lo que es de Jaén y San Ignacio El producto que estamos realizando ahorita es el bolso de mano, bolso chasqui, bolso cartera, monederos ahorita también lo que es mochila, el bolsito riñonera y diversos productos más adicionales a los que he mencionado Bueno este se tiñe con tinta natural que sale variedades de colores de acuerdo a la planta nativa y también este con tintes químicos Bueno este tenemos este las plantas tenemos el aliso, el nogal, el culen, el sinyango, el eucalipto y otras variedades Entonces nosotros estamos también viendo que debemos tener un local como puede ser también la ciudad de Chota ver lo que es de la asociación propia porque la verdad nosotros vivimos en el campo y entonces solamente vamos para las ferias que haya pedidos para que haya un mercado para poder más vender nuestros productos Asociación de Avejitas Chotanas Asociación de Avejitas Chotanas Asociación de Avejitas Chotanas Asociación de Avejitas Chotanas Asociación de Apejitas Chotanas